Señores, estamos con Linda. ¿Cómo está, Linda? Bien, ¿y usted? ¿Qué me cuenta? No, ¿y usted qué me cuenta? No, yo todo bien. ¿No ha vuelto a comer patos? No, no he vuelto. Estuvo rico el patito, ¿lo hizo en sopa? ¿En qué lo hizo? Sí, lo hizo en sopa. ¿Ah? En sopa, Luis. Ah, es para acá, porque hay muchas hormigas ahí. Sí. ¿Lo hizo en sopita? Sí. Linda. ¿Y cómo está la cosa ahí? Porque ayer aquí Cristian y Salatín no se quieren. Yo no sé por qué. Para que pelean, va. Sí, pelean. Él pelea. ¿Los dos? Sí, ellos dos pelean. ¿Usted solo observa lo que ellos dicen? Sí. Linda, yo quería tocarle un tema a usted. Por eso la quiero entrevistar a usted. Ajá. ¿Usted conoce a Maco? Juanquil y Maco, Mastuto y Reyes. Maco. Un bebé y vel. Él vende alborotos, palomías. Ah. ¿No lo conoce? No, no lo conoce. Es que él dice que él ya a tiempo dice que estuvo tirándole el verbo a usted, pero usted nunca le hizo caso, ¿es cierto? No. ¿Usted vivía en Seivita antes? Sí, antes sí a él vivía. Bueno, él me dijo que él en Seivita a usted la enamoraba porque usted nunca le hizo caso. No. ¿No sabe quién es? No, no sé quién es. Es un señor, hombre, que siempre anda un montón de cadenas y vende alborotos, palomías. Ah. Que la mujer de él se llama Mauda, vendía yuca antes. No, yo no lo conozco. Bueno, él me dijo la despajada. No, hombre, yo a Linda dice ya, ya la conozco. Yo la estuve conquistando, tirándole el verbo, pero nunca me hizo caso. Ah. Entonces, no, no, ¿no se acuerda de él? Tal vez le andale una foto. No, yo no me acuerdo de él. ¿Y de chiquito es cierto que usted fue novio de chiquito? Ah. ¿Usted fue novio de chiquito? No, yo no. ¿Sí sabe quién es chiquito? No. ¿Aquel trigueño que vino aquí a ver? Estaba echando tortillas. Ah, sí, yo sé de él. ¿Sí lo conoce? Sí. ¿Y fue novio suyo? No, sí, fue novio. ¿Va a que fue novio suyo? Bueno, ahí está. Mira cómo es la historia. Mira cómo es la historia. ¿Viste? Para que mire. Chiquito fue novio de Linda. ¿Ya es tiempo? Sí, ya es tiempo. ¿Y a dónde? ¿A dónde se conocieron? Aquí. Aquí los conocimos yo con él. Sí. No, es que chiquito no es. No, no, chiquito no es hipote. Ah, bueno. Ahí me dijo. No, yo a Linda ya es tiempo la conocía. No lo voy a girar en cámara. Pero yo con Linda fuimos novios, tío. Ah. Ahí me digo. Ahí va. Ey, qué pequeño es el mundo, Linda. Sí. Entonces, ¿y fue novio de chiquito? Sí, él sí. Ah, pero. Sí. Pero Salaté se lo quiere quitar. ¿De quién? Chiquito. Inamorado de Salaté. Ay, no, usted. Se lo presento. Ah. Se lo presento. Le sigo, se lo sigo presentando. No, ya no. Ya no. No, porque si él no quiere, no. Yo no quiero. ¿Usted no quiere tampoco? Ah, no, porque usted me entiende mal. Es que Linda cuando dice una cosa dijo otra. Pues él quiere, sí, pero y no quiere, no. Ah. Sí. ¿Y usted qué quiere? ¿De qué? ¿Qué es lo que usted quiere? Ay, Dios mío. Es reíble. ¿Qué es lo que usted quiere, Linda? Pues sí, él quiere, sí, le digo. Pues si él no quiere, no. Linda, ¿y cuántos no había tenido usted? ¿Cuántos no había tenido usted? Eh, no tengo no había. Pero sí ha tenido mucho. Sí ha tenido, pero no tengo. Sí. Linda, y Marito sí le cae bien. Ah. Marito sí le agradaba. ¿Cómo es él? Marito, Marito sí. ¿Cómo? Pero le digo, ¿cómo es él, pues? Marito, que yo traigo a entrevistarlo aquí. No. Marito. ¿Y aquel le dice usted? No, se llama Cristian. Ah, sí, aquel chaparro es usted. Sí. Ajá. Sí, hombre. Qué barbaridad entonces, Linda. Linda. Ajá. Linda, hombre. Dígame, pues. Linda, usted me deja en las nubes. Cuando yo le pregunto algo, usted me deja en las nubes. Dígame, pues. Me estoy preguntando. Maco, no conocía a Maco, pero Maco dice que si la molestaba usted. Y chiquito, si fue novio suyo. Sí, chiquito, sí. ¿Ya tiempo? Sí, ya tiempo. En que ella la condena más antes. Sí, chiquito. Linda, él te ha conocido. ¿Cómo? ¿Ya se conocen de tiempo? Sí. Sí, sí, ya tiempo se conocen, mira. Pues entonces ha habido juego ahí entonces. Sí, es que hubo juego. Ha habido juego ahí entonces. Sí, hubo juego entre los dos. ¿Conocés a chiquito, no? Pues chiquito, hoy va a ser para esa la tierra. Sí. ¿De repente que va a ser para mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pregúntale cómo es chiquito, que ella sabe. ¿De repente va a ser para mí chiquito? Es chiquito. ¿Es muy chiquito? Sí, es muy chiquito. ¿Por qué es muy chiquito? Sí, es muy chiquito. Son bromas. Pégate más acá. Yo no sé loquito. Pégate más acá. No sé loquito. No, son bromas, no sé loquito. No, pero imagínate, ¿tiene buenos gustos cuando hubo chiquito? No, no tiene buenos gustos. Y mirad. Es chiquito, no es feo. No es feo. Para Linda no es feo. Mira, y el problema que has tenido con Cristian, es que Cristian está maliado por chiquito. Está maliado por chiquito. Sí. ¿Cómo? Está celoso. Y es que, y es que ha querido. Pues yo no sé. ¿Lo ha querido tener el chiquito? Pues yo no sé, pero desde que chiquito vino, vos lo has visto el cambio, pues. ¿Sí o no? Pero a mí, después, después chiquito, cuando platicó con Linda, después chiquito, no me he parado la amiga que estaba solo con Linda, platicando con ella. Pero es que ya la conocía. Ah. Y hubo un pasado ahí. Ah, por eso era, entonces. Ya se quedó con ella platicando y ahí ni a Dios me dijo el zarandajo, ni a Dios me dijo. No, pero es que vos también lo bateaste. Es que yo, yo le dije. Vos la cagaste. Yo tenía mi pareja. Sí, vos la cagaste. Sí. Y mira, hoy no tenés nada, te cagaste como el perro de las dos tortas. Me quedé como el perro de las dos tortas, que no tengo ni a, ni a, ni a aquel ni a este. No, pero puedes tener ese de amarillo. Pregúntale, si es por chiquito que ha cambiado como vos, pregúntale. Este de amarillo no quiere. ¿Cómo? Este de amarillo no quiere. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este hombre? No quiere. Este de amarillo no quiere. Todos por chiquito y chiquito ya estuvo con Linda y con ustedes dos no ha estado. El chiquito ya se lo comió, el chiquito ya se lo comió ya. ¿Verdad? ¿Usted se lo comió Linda? Sí o no. ¿No se lo ha comido? Sí, yo sí. Pero ya se lo comió pues. Pregúntale otra vez. ¿Verdad que ya se lo comió o no? Sí, ya se lo comió. Bueno, ya se lo comió pues. Es lo que le digo yo que se lo comió. ¿Pero usted puede comer? ¿Para qué yo lo voy a andar peleando ya con Linda y ya se lo comió Linda? Oíme, pero el culpable de todas tus desgracias es Christian. A Christian le voy a poner mal a tu novio. ¿A quién? A chiquito. A chiquito. Por favor, por favor, por favor, me voy a decir que es mentir. ¿Vaya? ¿De qué? Yo te esperaba que salgamos por el cama. Que se le va a dar la soquia. A ver que se le está toque. Pobre. ¿Tienes? ¿Cómo Christian? Sí, Christian es mala leche. Mira que te voy a poner en mal. ¿Qué es mal? Tanto miedo que le tengo yo a ese. Tanto miedo que le voy a dar bien. ¿Está mentir? Tanto miedo que le voy a dar bien. ¿Y Christian por qué te anda...? ¿Se me revuelve? Inmediatamente le digo salga, mijito, pondeje vino. Miren, ahí está la puerta. Salga, pondeje vino. ¿Me va a ofender? Ahí está. Salga, pondeje vino y tanto de la papaya que tiene porque le cuentan las malas lenguas. Salga, ponde vino papayito porque no lo quiero más aquí. Así es sencillito. Así es sencillo. Salga, ponde vino y ahí se me va. Junto con el que le he dicho se me va. Ay, amor. Junto con el que le he dicho se me va. ¿Desde que traes a chiquito Christian cambió con vos? Ah, de vera. Es que yo creo que vos estás enojado conmigo por chiquito. O sea que por chiquito estás enojado conmigo por lo yo. No, jamás bien. No será eso. Cuida mucho chiquito Christian cuida chiquito. Pero yo no, por eso no hay ningún problema, te lo dejo. Te lo dejo. Te lo dejo, no hay ningún problema, por eso no te lo dejo. No, 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 no. Entonces, ¿qué? Nada. Entonces, yo te lo dejo. Si es por eso. Así como ella, mira. Si es por eso te lo dejo. A ver, así como ella, mira. Así es, me gusta. Ay, mira. Ay, no. Ay, no. ¿Cómo le haces al mundo? Sí. Oye, se cae el mundo. A tragarlo, hermano, conmigo. Oye, se cae el mundo, este, linda. Oye, se cae el mundo. Porque Christian lo abrazo. Sí, hoy sí. ¿Qué más mujer quiere Christian? Oye se cae el mundo. Yo lo abraceo. Sí, pues usted abrazo. Entonces yo, yo. Entonces yo, Christian, Christian. Entonces yo te le doy el abrazo. Entonces yo te dejo el chiquito. Ey, Christian. 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 Entonces yo te dejo el chiquito. Si es por lo que tenemos. No, oye. No, oye. Eso a mí me tiene sin cuidado. Ni para atenderlos al sol. Eso a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que vos digas. Me tiene sin cuidado. El cuero suyo ya lo puedo ver en la calle. Ni al sol lo pongo. Yo tengo mis parejas y no necesito nada de vos. No necesito nada de vos. Tengo mis parejas. Y no necesito nada, pero nada en absoluto de vos. Tu pareja es mi. Yo que no, que es mentira. Eso a mí me tiene sin cuidado. Oye, pero si Christian anda preguntando cosas por vos, ¿qué le interesas? Pues si. No, no es por eso. No quiero. La lengua de Christian es así. Larga. ¿Cómo? Como lengua de tepescuinte. Larga. Como la lengua de tepescuinte. Larga. Larga. Ay, no. Así es tu lengua. Y que me pregunta es esto, ¿eh? Bueno, si me tienes sin cuidado. Que linda vos tengas tu romance. ¿Qué me lo decís a mí? Yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver. Ah, ¿para qué te vas a ver? No, no, no. No tengo nada que ver en eso. No tengo nada que ver en tu romance con Linda. Si tengo con ella o no. ¿Esto es lindo? Mirá, te quiere dar celos. Mirá, te quiere dar celos, ¿eh? Este es lindo. Mirá, te quiere dar celos, Salatiel. Salatiel te quiere dar celos, ¿eh? A mí no me importa. Cuidado. Eso me tiene sin cuidado. Fíjate, sin cuidado me tiene. Salatiel. Lo que vos hagas con Linda, eso me tiene sin cuidado. Salatiel te quiere dar celos. ¿Y a vos no te importa? Yo porque yo tengo mi pareja. Tengo mi pareja que puedo... Puedo tener romance a la hora que yo quiera. A la hora que yo quiera poner mi romance. Cheque. Y cheque. No, pepe, yo que te quiere dar celos, ¿eh? No, por eso no. ¿Por qué me vas a dar celos a mí acá? No, él te quiere dar celos a vos. Yo nunca jamás le he pronunciado mi nombre a él. Mi doble de arriba, ¿eh? Dios, no. ¿Por qué voy a tener celos yo con eso? No. No necesito yo de Christian nada. Se esmalló, Salatiel. No necesito nada de Christian yo absolutamente, pero nada, porque yo tengo mi pareja. Pero mira, Salatiel, sacamos del maíz picado y ya no me volverá a tocar este tema. Voy a preguntarle ahorita en vivo, Christian, ¿vos por qué me querés presumir que te gustan las mujeres? ¿Es que estás en duda o es que yo te gusto? ¿Así decirle? Pues sí, yo no sé qué es lo que le pasa. ¿Será que estás el ojo conmigo porque yo tengo mis parejas? No, es que a mí lo que me gusta a mí. Es que se la pica de gran cosa porque tengo mis parejas. Eso es lo que me gusta a mí. Si vos querés tener, también. Si vos querés tener, yo no te gusto nada. Eso es lo que tenés que... Si vos querés tener tu pareja. Si vos querés tener tu pareja. No macho. Si vos querés tener tu parejita, no te envergues conmigo porque yo no te voy a decir nada. Por eso tampoco no te voy a decir nada. Si querés ser tu parejita, buscate tu pareja y mira, tranquilamente no te voy a decir nada. Ni vos tenés que meterte conmigo, ni yo con vos. Y entonces, ¿por qué te metés conmigo entonces? ¿Por qué te metés a hablar pendijadas conmigo entonces? ¿De qué no sé qué? ¿Por qué te metés? ¿Por qué te metés a hablar de mí? Yo no tengo nada con vos, ni tengo nada que ver con vos para que vos estés metiendo en mi vida y tú también desmetiendo en mi vida porque no sos absolutamente nada. No sos absolutamente nada. No sos absolutamente nada para mí. Cristian, ¿oíste? ¿Oíste, Cristian? Cristian está celoso. No se meten en el culea. ¿Cómo? ¿No se meten en qué? ¿Cómo, Alba? Ya, para igual, linda. No se meten en el culea, legal. ¿Qué es la culea? ¡Culea, papi, culea! Terremoto, 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 llego. ¿Te la tienes? Báilale a Cristian, lo que se pierde es Cristian. No, no, no voy a bailar. Hacia abajo, hacia abajo. ¡Muevelo, muevelo, muevelo! Se enojo, ojalá. No, ojalá, que estás celoso. Ya mira que estás celoso por Cristian. No, yo se loco. Yo me digo que te cambia el ánimo cuando viene, y cuando viene Quintia en tu casa. No, porque se la pica de gran cosa, que se la lleva de gran cosa. Mirá, te voy a decir algo. Ajá. Cristian, vos sos el que le gustas, y él quiere demostrar que le gustan a mujeres para que usted ponga celoso. Agárrala en el aire, papi. Qué puta majer es. Es como cuando una niña en la escuela, en el colegio, está uno enamorado y uno de ojos. Con pollito, que solo él es. Sí, mirate, 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 mirate. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dios mío, lindo! ¡Nos vamos!